Una persona murió luego de chocar en la parte trasera de un camión Tortón que circulaba en el carril de baja de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 21 más 500 en la alcaldía Iztapalapa. El conductor de aproximadamente 45 años de edad, y único tripulante del vehículo compacto color blanco y con placas de circulación de la Ciudad de México, murió de manera instantánea tras el impacto ocasionado por el exceso de velocidad. Para médicos de Lerum y de Caminos y Puentes Federales, Capufe, así como bomberos capitalinos, fueron alertados por usuarios de la autopista, quienes acudieron para atender la emergencia. Nos reportaron sobre un choque, aquí en la autopista México-Puebla, al llegar encontramos el auto impactado en la parte trasera del camión. Cuando nos percatamos de que había una persona tratamos de ayudarla, pero ya estaba muerta, por el momento, desconocemos las causas del accidente, mencionó Raúl González Cadena, bombero segundo de la Ciudad de México. Uniformados de la Policía Federal acordonaron la zona y solicitaron la intervención de peritos de la PGR Capitalina, quienes iniciaron la carpeta de investigación y trasladaron el cuerpo al servicio médico forense. Cabe señalar que al llegar los servicios de emergencia no localizaron al chofer del vehículo de carga.